en el gobierno de la tarde nosotros tenemos visita hoy nos visita Tamara Vásquez, directora adjunta del CIRD y hoy vamos a hablar con ella de la marca país, algo sumamente importante para la identidad en playas internacionales, además en el inconsciente de la gente, de quienes vienen, de quienes quieren conocer la República Dominicana fuera de nuestro territorio. Tamara, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad y por permitirnos venir a compartir con ustedes este proyecto Nación que estamos trabajando desde el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana que es el diseño de la estrategia marca país en un esfuerzo que estamos trabajando de la mano del sector privado para que República Dominicana en este año 2009 pueda concluir ese compromiso país de contar con una estrategia que permita dirigir cómo vamos a lograr que la reputación de la República Dominicana se pueda capitalizar en los mercados internacionales a nivel local. Y la institución de la que usted forma parte, debo decir que es de las pocas del Estado para mí que tienen una misión clara, al menos en la ley que le da Fundación, en su carta, en su reglamento y todo, y es la idea de atraer divisas a través de los productos que colocamos en el mercado internacional y de cómo somos atractivos para la inversión. En ese último capítulo específicamente, para convertir esa marca país, esa reputación, elevarla, se tiene que dar sobre todo el famoso tema de la seguridad jurídica, que quienes van a colocar su capital aquí, entiendan que las leyes relacionadas tanto a la propiedad como a los marcos legales son claros. ¿Qué tanto podríamos decir que se ha mejorado esto? No sé quizás a partir de qué tiempo, pero ¿cómo hemos ido gradualmente, entiendes, mejorando ese aspecto, Tamara? Porque está claro que no vamos a atraer inversión mientras ese tema no le brinde seguridad, más allá de que un político puede enamorar a un inversionista y decirle, ven, vas a tener condiciones de privilegio. Siempre es mejor si es la ley la que marca claramente los límites. Es importante destacar que en este proceso, y para eso hemos hecho una licitación internacional, donde contamos con una firma consultora internacional experta en el diseño de marca país, que este proceso involucra, y al hacer ese mapeo y esa identificación de esos atributos donde está probado que República Dominicana o un país tiene una ventaja competitiva. Es decir, con esta estrategia lo que estaríamos es mapeando y comunicando en función a esos hechos en donde la República Dominicana puede colocarse en la mente de los consumidores, de los inversionistas, de los productores, de los turistas y hasta del ciudadano, que pueda ver en el país una oportunidad para tener un contacto directo y una permanencia. Por tanto, quisiera enfocar el tema en ese aspecto de valor que agrega, en rescatar dónde República Dominicana tiene ese factor competitivo y cuál es ese valor agregado que en términos de la productividad se puede generar y potenciar en términos reputacionales. Vamos, una preguntita, disculpame, rapidito. Hay algo que en lo que República Dominicana, si hablamos de las industrias que son exitosas y definitivamente nos identifican, hay una, hay muchas, pero hay una que es la que quiero concentrar mi pregunta, que ha sido objeto de un debate interesante, es la del ron. El ron dominicano es muy buen ron, todo el mundo lo sabe, pero, ¿qué es ron dominicano? Como tú bien sabes, es algo que resulta un poquito controversial por el tema de los métodos, el tema solera por un lado, el método tradicional por otro. Entonces, cuando uno hace una marca para ello, me imagino que para que lleve el sello de esto es de República Dominicana, orgullosamente, ta, 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 debe existir, pues, algún, algunos parámetros que los productos cumplan para poder tener, me estoy acercando un poquito al tema de denominación de origen, pero vamos a pensarlo desde la óptica mercadológica. O sea, tiene que haber algún estándar mínimo que el producto cumpla. Entonces, dentro de esta estrategia, de ustedes vender a la marca República Dominicana, ¿cómo han pensado ustedes en trabajar con esas industrias en las que existen conflictos entre actores establecidos sobre cómo el producto debe llamarse fuera de la República Dominicana? O si el producto realmente es o no es dominicano. Te lo digo porque el caso del ron, tú sabes que hay unos insumos que se utilizan en el método solera, específicamente hay un productor aquí famoso por eso, que son insumos que vienen de otro país. Entonces, el productor nacional dice, oye, pero el mío, yo lo hago aquí completamente, tú el tuyo lo mezclas con un extranjero y tú quieres que ambos se llamen dominicanos. ¿Cómo ustedes manejan ese tema? Sí, parte del proceso que estamos haciendo precisamente con consulta del sector privado es el diseño, eso lo llamamos en la marca país, el proceso de licenciamiento, ese manual de derecho de uso, de qué aplica la posibilidad de poder tener ese sello marca país. Aquí recordar, importante, porque no entraríamos con la marca país en esos aspectos que vinculan las normas de origen, las denominaciones de origen, marcas colectivas y demás. Y de hecho, una de las primeras puertas que tocamos desde el CIRD y esta comisión que estamos trabajando el tema fue a ONAPI, precisamente para poder, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial e Intelectual, precisamente para poder evaluar cómo este proceso puede protegerse. Lo que funciona en la práctica y cuando vemos la literatura que hay detrás del proceso de diseño de marca país en su definición, es que esto funciona con manuales de licenciamiento, que te dice qué puede, qué sí y cuándo. Porque la marca país no se trata de productos en sí mismo, la marca país se trata de en dónde somos buenos y cómo comunicamos para que esa reputación se mantenga. Es un tema de imagen público. Exactamente, es un tema de imagen, finalmente, y lo que sí tiene que pasar es que todo lo que se ampare bajo ese sello de esa marca país, bajo esa sombrilla de esa marca país, es que se pueda garantizar la excelencia y la calidad. Y para eso los filtros que ese manual de licenciamiento va a establecer es la figura que estaríamos utilizando para poder garantizar que efectivamente lo que esté ahí dentro es porque se puede probar, que en términos reputacionales le agrega valor a la imagen país. Bueno, esa imagen país que últimamente ha sido golpeada con los últimos acontecimientos, por ejemplo, que tuvimos en el sector turístico, también hay el detalle de que la balanza nuestra de lo que importamos y lo que exportamos, o sea, estamos en desventaja. ¿Qué estamos haciendo para que lo que exportamos sea más? Aun cuando nosotros tenemos muchos productos de muy buena calidad, parecería que todavía no llegamos a los estándares que nos permitan colocar esos productos en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que nos falta? Ahí entremos en una materia ya que no es tanto el proceso marca país en sí, pero que sí es parte del rol que como centro de exportación e inversión de la República Dominicana estamos llevando. Nosotros tenemos un consejo directivo por ley del CRD público-privado y todas nuestras dinámicas se dan precisamente en esa discusión estratégica y para eso lo que mencionas es importante en términos de cómo agregamos valor a la producción dominicana para que podamos diversificar los mercados y podamos crecer en los mercados. Para eso, con el poner el caso, un ejemplo concreto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y a través de las asociaciones, estamos trabajando en programas de apoyo al encadenamiento productivo que precisamente permite, por poner el caso donde tú dices, en una cadena productiva de valor, cuáles cosas podríamos suplir en la República Dominicana en sustitución de la importación. Por eso tendríamos que verlo en productos intermedios, porque de repente no tenemos la capacidad de una producción de un bien final, pero sí una gran capacidad de poder impactar en un bien intermedio de una producción, por ejemplo, de zona franca, por ponerte un caso, donde a veces importamos cosas y tú dices, bueno, pero República Dominicana, creemos las capacidades para que el productor local la pueda suplir. Entonces hay muchos programas que podemos con gusto en otro momento ver en detalle e invitamos a que puedan tocar las puertas del CRD, todos los interesados en conocer cómo pueden prepararse, capacitarse y conocer en términos de crearle valor al producto a través de los programas públicos privados que hay. Pero en términos de marca país, que también es un tema importante, tenemos cuatro pilares que definen la marca en términos muy gráficos. Un pilar de exportación, un pilar de atracción de inversión extranjera directa, un pilar de la cultura y un pilar de la ciudadanía. Y lo que tenemos que ver es cómo en cada uno de estos pilares, a propósito del tema de exportación, logramos posicionar el país en la mente de los consumidores en donde en bienes y servicios la República Dominicana se puede brindar esa experiencia de consumo. Entonces ahí viene todo un proceso hasta cultural, porque hasta la disciplina y la constancia en la que tú puedas realmente vender un producto en términos de exportación impacta reputacionalmente. Entonces por eso la cultura exportadora es uno de los programas que aportan esto, pero al final la marca país lo que hace es recojo todo donde soy bueno, inclusive hasta la parte del comportamiento económico que ha tenido República Dominicana en términos del Producto Interno Bruto, en términos de que somos líderes en atracción de divisas, somos líderes en temas de turismo. Entonces todo eso es lo que la marca comunica para lograr ese proceso en términos de reputación. Muy interesante esta narrativa, una pregunta a veces un poquito quizás incómoda para sobre todo interlocutores que son funcionarios del Estado. La voluntad política va de la mano con esta planificación, es decir, está nuestra autoridad por las decisiones que toma, por el rumbo que llevamos, ayudando a fortalecer esto. Y lo digo porque, mientras hacía esta descripción final, yo pensaba en mi mente, por ejemplo, el recorrido que hicieron los países asiáticos. Corea del Sur era el país más pobre de esa zona, todavía terminando los años 50, Japón tuvo que reconvertir su país después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso todavía en los años 60, 70, los vehículos japoneses, cuando se colocaban en el mercado internacional, tenían mala fama. Sin embargo, pasados los años, y por esa consistencia que usted mencionó, en hacer las cosas bien, el Made in de esos países, fíjese lo bien valorado que está. Desde el punto de vista de cómo se maneja nuestra nación, y sobre todo en un país donde el Estado pesa tanto, la voluntad política está ayudando a fortalecer esos planes, esas agendas de que nuestra reputación como país sea atractiva para la inversión, sea también competitiva para la exportación. Eso es una pregunta bien interesante, porque esto responde primero a un mandato que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece. O sea, tenemos un compromiso del diseño de la marca país como mandato de la estrategia, pero al mismo tiempo es una de las medidas que en el marco de las mesas del Consejo Nacional de Competitividad que preside el señor presidente, que está compuesto por una alta representatividad del sector privado y del sector público, la marca país es un mandato. Por tanto, este proceso se ha diseñado desde el inicio, desde el diseño de los pliegos de condiciones para contratar la firma, se previó la necesidad que esto reviste de que el sector privado sea líder en el proceso. Hemos estado trabajando vía el Consejo Nacional de la Empresa Privada, todas las asociaciones que están tanto dentro de la sombrilla del CONEP, como las que no están, para que sean parte y son parte, han sido consultados. Estamos haciendo un recorrido de visita a estas asociaciones. De hecho, estamos trabajando los esquemas de gobernanza y financiamiento de lo que va a ser la marca país de la mano con el sector privado. ¿En qué porcentaje vamos si estamos construyendo esa marca país? Estamos en un 30%, y eso sí podemos verlo claramente en una ruta para el mes de octubre, finales de octubre del 2019, la firma consultora va a estar entregando el resultado de lo que es este proceso de análisis para la marca país. Estamos justo en el cierre del proceso de diagnóstico, por eso estamos en estas consultas abiertas y públicas, para los fines de recibir la retroalimentación y los aportes. Y ahora entramos en la fase ya de diseño precisamente de lo que es manual de uso de la marca, quién tiene derecho a usarla, quién no, licenciamiento, y toda esa planificación estratégica. O sea que octubre es el mes que República Dominicana estará lanzando esa marca país de la mano del sector privado. Yo tengo una última preguntita de mi parte, por lo menos. Hace ya un tiempo, quizá un año, yo estuve leyendo un estudio que hizo Brookings, un think tank americano, sobre la reducción del personal diplomático en el servicio exterior norteamericano. Cómo cada año hay menos diplomáticos, pero así como hay menos diplomáticos, aumentan los funcionarios públicos en las misiones comerciales. Porque obviamente el rol de la diplomacia moderna, como el comercio moderno ha cambiado tanto, parte importantísima de él es traer las inversiones, pero los diplomáticos lamentablemente no son los más eficientes haciendo eso, y la práctica lo ha demostrado. Entonces, en esta estrategia que ustedes están haciendo, se está tomando en cuenta, o hay alguna idea, o alguien ha traído eso a colación, de ver cómo en el servicio exterior dominicano, o fuera de República Dominicana, nosotros podemos tener misiones comerciales, o entidades que se encarguen in situ, de atraer inversiones de mercados específicos. Porque hay países con economía similar a la nuestra que lo hacen, mire el caso de Costa Rica, por ejemplo, que tiene misiones comerciales fuera del país, en países específicos, dedicados específicamente a promover, por ejemplo, el comercio bilateral entre Costa Rica y República Dominicana. Ese elemento se está tomando en cuenta en esto. Sí, en el tema de hecho hay un capítulo del CRD con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde son varios modelos para tú poder hacer lo que estás planteando. Uno son las oficinas regionales, que es por ejemplo el caso de Costa Rica, que tiene oficinas en diferentes países, pero sin duda el cuerpo diplomático y consular es un brazo de negocios para poder eficientizar esto. ¿Qué hemos hecho? Hay diseñado un plan de promoción comercial a través de las embajadas y los consulados, y para eso hay una resolución interesante que en el año 2017 se lanzó, donde se está estableciendo cuál es el perfil que se requiere para esa labor que estás bien estableciendo del agregado comercial. O sea, ese representante comercial del cuerpo diplomático y consular, hemos estado trabajando con Cancillería en definir el perfil, estamos trabajando en las metas, para eso el CRD a través de la inteligencia comercial está definiendo de cada mercado cuál es la cuota de aporte que debe de dar ese representante comercial, vía la embajada, vía Cancillería, y en este proceso que tenemos de trabajo mancomunado, es un proceso que va a tomar tiempo, es un proceso donde de hecho hay programas de capacitación donde se están examinando a ver quiénes cumplen con los requerimientos técnicos para poder desarrollar la labor, y es un proceso que sí reconocemos que tiene que seguir siendo fortalecido, pero es parte de la agenda del día a día que directamente el director ejecutivo del CRD está llevando de la mano con el viceministro Hugo Rivera, quienes tienen realmente ese plan y lo han asumido como uno de los proyectos prioritarios entre ambas instituciones. Gracias a Tamara Vázquez que ha estado con nosotros, un trabajo que no es fácil Tamara, sobre todo cuando hemos tenido bajas, eso hasta en cualquier empresa privada, cualquier corporación de capital privado, que tú tienes que trabajar una reputación, que por momentos tiene golpes, por la situación que sea, sin que tengamos que entrar en los detalles porque la gente lo conoce, y tú tengas específicamente la tarea de repuntar esa imagen, trabajar con su reputación y sacar lo mejor dentro de todo eso, sin duda que requiere un gran esfuerzo. Ojalá que sigan adelante y que pueda salir de este proyecto de la marca Pais lo mejor, porque al final esto es bueno para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!